Música Aromas de hierba buena deja tu cuerpo al pasado Perfumando los rincones por donde quiera que va A menta saben tus besos y es de canela tu piel De seda tu pelo negro y tu sonrisa de miel El lente de tu mirada ni tu manera de ser Y esa clase de jesura que loco me va a volver Mi vida ya no es mi vida que solo vivo por ti Tú eres la flor más hermosa que nunca pudo existir Que culpita tengo yo quererte como te quiero Si eres la cosa más linda que he visto en el mundo entero Que culpita tengo yo quererte como te quiero Si solo vivo pa' verte y por tenerte me muero Porque lo quiso el destino un día llegaste a mí Trompiezo con tu mirada y me enamoro de ti Cumplo condena en tu cuerpo no quiero la libertad Quiero ser siempre cautivo de tu manera de amar El duende de tu mirada ni tu manera de ser Y esa clase de jesura que loco me va a volver Mi vida ya no es mi vida que solo vivo por ti Tu eres la flor más hermosa que nunca pudo existir Que culpita tengo yo quererte como te quiero Si eres la cosa más linda que he visto en el mundo entero Si solo vivo pa' verte y por tenerte me muero Que culpita tengo yo quererte como te quiero Si eres la cosa más linda que he visto en el mundo entero Que culpita tengo yo quererte como te quiero Si solo vivo pa' verte y por tenerte me muero Que culpita tengo yo quererte como te quiero